En las últimas 48 horas, Paraguay ha reportado más de 100 personas padecidas y unas 4.000 al menos personas que han dado positivo antes de coronavírus. La atendida radiante de Manaus está en el país. Por supuesto que se mandaba a atender la radiante P1, la de Manaus, Brasil, que está circulando en el país. Que el sistema sanitario del país colapsó. Que el personal de Blanco está en el país. Que la caballa de la luz se va a producir. Que la otra persona que no se hacía. Que estamos en el peor momento de la pandemia. Denuncia a la fiesta clandestina y a quienes lo cumple con la cuarentena obligatoria. Pensa en ella, en ella, en ellos y en ellos. Pensa en toda la gente que ha visitado. Pensa que cuando todo pase, que no salga la mano. Que no falte ninguno. Depende de veces. Agua, por favor. Pensa en carretera. Gracias por ver el video.